Contra expresidentes, la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes inició con una buena intención, terminó con una pésima aplicación. Llega el momento lo que tanto se ha deseado, echarle todo el aparato del Estado a políticos que afectaron, o me afectaron en el pasado. Para nadie es un secreto que el actual presidente Andrés está muy lastimado, con quien anteriormente el mismo cargo que él han tenido. Un gobierno faraónico. En toda oportunidad se critica, señala, quien no esté de acuerdo con él, o en el pasado fueron sus detractores, los fifís, corruptos, clasistas, adversarios, sí, los conservadores. Para señalar, enjuiciar y cárcel a expresidentes, no se hace consulta. Si hay delito ante autoridad, se denuncia, se aplica la ley, es lo que se necesita. La corte se lava las manos como pilatos, lanzó la encuesta que el preciso quería, la pregunta muy confundida, y para la gente nada más no se entendía. Al final será como la rifa del avión. ¿El juicio a los expresidentes terminará en un mero vacilón? Sigue vacilón, sigue vacilón, sigue vacilón, sigue vacilón.